hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal hoy vamos a hacer arreglos para merengue voy a enseñar un fill y también voy a enseñar el groove la llevada que acabo de hacer para empezar vamos a hacer la base del merengue que sería más o menos así lo voy a hacer primero rápido y ahora voy a enseñar un poco lento esta llevada que es base para el merengue en el número vamos a contar tres en el número uno va a ir el hi-hat mano derecha el número dos mano izquierda hi-hat y en el número tres otra vez mano derecha va a sonar así ahora en el número tres vamos a aumentarle el bombo junto con el hi-hat con la mano derecha va a sonar así y ahora vamos a aumentar un poco más la velocidad y listo una vez que ya tenemos la base del merengue en la batería para poder enseñarles el groove que toque al inicio vamos a hacer estos cuatro golpes que sería así derecha a la izquierda tarola y bombo después de cada tres bombos va a venir este arreglo y sería así lo voy a hacer primero bien lento y ya luego un poco más rápido después de cada tres bombos uno dos tres viene derecha a izquierda y otra vez vuelven los tres uno dos tres uno dos tres ok y esto un poco más rápido sonaría así ok y una vez que ya tengamos la llevada lista ahora lo que vamos a hacer es combinarla en nuestra batería el bombo va a ir junto con la campana y sonaría así uno dos tres y el arreglo que les dije derecha a izquierda bombo y tarola vamos a tocar ton uno hi-hat bombo y tarola al principio ahora sí pero ahora vamos a usar el ton uno y luego de esto va a continuar el ritmo la llevada ok y básicamente este sería el groove esta sería la llevada que toque al inicio del vídeo ahora lo voy a hacer un poco lento y poco a poco voy a ir aumentando la velocidad y listo esto sería un arreglo para merengue esto lo pueden usar en algunos solos tal vez de piano o de trompetas ya que la batería lo que hace es lo básico en merengue esta llevada es básica para todo merengue y el arreglo ya lo pueden usar como les digo en las partes de solos o instrumentales y ahora les voy a enseñar un feel muy pero muy básico para el merengue que sería así empieza así derecha a izquierda luego izquierda a derecha y luego derecha ok este feel es muy básico y ahora vamos a usar este feel para empezar el ritmo y también para cambiar la llevada ok y esto sería todo espero que este vídeo le sirva a muchos bateristas que sea de bendición y si es que te gustó este vídeo te invito a darle like a dejar un comentario me ayudaría bastante a suscribirte también y nos vemos en un próximo vídeo con mucho más contenido chau 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 gracias chau 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 Gracias por ver el video